El precio de la historia es un programa de televisión de History Channel que sigue las actividades diarias de la tienda de empeño Oro y Plata, ubicada en el estado de Las Vegas, Nevada. La tienda donde ocurre la acción abrió sus puertas en 1989 y es operada desde entonces por Rick Harrison y su padre Richard Benjamin Harrison, quien murió a los 77 años de edad. Ellos ven llegar los más variados personajes con los productos más extraños e interesantes, tanto para venderlos como para empeñarlos. Los protagonistas del precio de la historia son Richard Harrison, su hijo Rick, su nieto Richard Corey y el amigo de la influencia de Corey, Austin Russell, o más conocido como Chong Lin. A continuación te contamos los secretos del precio de la historia. Si crees que Harrison se ganó el apodo del viejo debido a que tenía 68 años cuando empezó el precio de la historia, estás en un error. Richard recibe este sobrenombre desde que tenía 38 años, aunque no se sabe exactamente la razón. Tal vez se debe a su personalidad. Chong Lin ha protagonizado más de 272 episodios, pero según Corey, Chong Lin no debía de ser un personaje destacado de reality. Decidieron incluirlo en algunas escenas y los productores quedaron encantados con su participación y desde entonces se convirtió en uno de los protagonistas del programa. En su autobiografía, Rick dijo que la razón por la que el precio de la historia muestra más ventas que empeños es porque la gran mayoría de las personas que empeñan cosas en su tienda no quieren aparecer en televisión. Con el estreno del precio de la historia por History Channel, la tienda de los Harrison creció muy rápido, lo que obligó a los dueños a contratar a más de 30 empleados y ampliar su sala de exposiciones a 15.000 pies cuadrados, además de comprar un estacionamiento adicional. Y se pidió a los clientes hacer filas para poder entrar y evitar la sobrepoblación dentro de la tienda. El negocio familiar de los Harrison llegó a History Channel gracias a que unos productores del canal la descubrieron cuando estaban en Las Vegas para una despedida de soltero. Así nació el precio de la historia. Como resultado del rodaje en la tienda, los cuatro miembros principales del reparto ya no trabajan en el mostrador, debido a las leyes que exigen que la identidad de los clientes que empeñan sus artículos permanezcan confidenciales. Y con la presencia de turistas aficionados por tomar fotos y videos en la sala de exposición, impediría esto. Al firmar los episodios de la serie, la tienda está temporalmente cerrada, con solo un puñado de clientes admitidos en la sala de exposición. Un gran interrogante de las personas que ven el show es por qué Rick sabe tanto sobre la mayoría de las cosas que entran en la tienda. Y lo que la mayoría piensa es que Rick, debido a los más de 30 años que lleva en la tienda, ha aprendido mucho. Pero esto no es del todo cierto, pues cuando llega un artículo interesante que puede ser incluido en el programa, Rick y su equipo lo analiza y pone una cita al cliente para que regrese cuando el programa se grabe. Lo que le deja a Rick un tiempo para estudiar y aprender lo más posible sobre el artículo. Y así, cuando el programa se graba, Rick queda como un gran conocedor y hasta un gran experto en ciertos temas. Pero a pesar de ser todo un éxito, el programa no ha estado exento de polémicas, pues Austin Russell, o mejor conocido como Chong Lee, enfrentó 19 cargos por posesión de drogas, un arma de fuego, así como una acusación por agresión sexual. Pero tras una fianza de 62 mil dólares, salió libre. Otra polémica es que la mayoría de expertos que aparecen en el programa lo hacen solo para promocionar sus tiendas o a ellos mismos. Sin embargo, el destino del programa se ve un poco incierto, pues tras la muerte del viejo y de las acusaciones y polémica de Chong Lee, no se sabe si el programa continúe sin dos de los más queridos personajes. Aún así, el programa sigue siendo retransmitido y hasta el momento cuenta con 15 temporadas, la última estrenada en 2017. Sin duda, un programa muy conocido y querido por jóvenes y adultos. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal. Muchas gracias.